habló el policía que atropelló a un menor en Villa Siburu. El cabo Daniel Sánchez negó que hubo una persecución y sostuvo que circulaba despacio cuando ocurrió el accidente en la tarde del domingo. En instantes, todos los detalles en Dartevenoticias. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Dartevenoticias Edición Central. Tenemos muchos temas para repasar en la presente edición, así que comenzamos con los principales títulos de este lunes. Taxistas piden mayor seguridad. Los trabajadores del volante quieren una reunión urgente con la policía por la ola de robos que sufren a menudo. El pedido surge tras el caso del taxista que fue baleado en la cabeza en Barrio Jardín. UEPC aceptó la oferta de provincia. Recibirán un 60% de aumento a julio para todos los docentes y todo el escalafón. De esta manera, el conflicto de paritarias llegó a su fin. Vandalismo en Colinas de Vélez Arfiel. A cuadras del Hospital Privado de Córdoba, un grupo de adolescentes, pasó rompiendo vidrios y rayando autos estacionados en la calle. Ocurrió en la madrugada del sábado y quedó grabado en cámaras de seguridad. Salud analiza la oferta de la provincia. Se trata de un aumento salarial del 50% hasta julio. La propuesta será debatida, pero de momento no hay medidas de fuerza previstas para esta semana. Armados y a plena luz del día. Así se robaron una moto en José C. Paz, Buenos Aires. Los delincuentes actuaron con total impunidad y exigían a la víctima que entregue el vehículo. Ocurrió en una zona muy concurrida, donde pasaban autos, colectivos y hasta gente caminando. Cristina candidata a presidente. Alberto Fernández volvió a hablar sobre las próximas elecciones y tras declinar su candidatura expresó, si Cristina Kirchner quiere ser candidata, puede serlo. Tiene muchos méritos para postularse. Murió Alex Conci. El reconocido piloto cordobés tenía 27 años y falleció tras un fuerte accidente en la zona del Mario Alberto Quentes. El piloto competía en el turismo nacional y tuvo un fuerte golpe en la cabeza y en uno de sus pulmones, lo que derivó en una muerte cerebral. Un menor atropellado en Villa Siburu y dos versiones. Por un lado la de la familia y por otro lado la de la policía. Todo ocurrió en la tarde del domingo. Un menor de 5 años fue atropellado por un patrullero que pasaba por el pasaje Igualdad del mencionado barrio de la ciudad de Córdoba. Según el relato de la familia del niño, el móvil policial dobló a alta velocidad en una supuesta persecución y el menor bajó a la calle cuando jugaba y fue embestido. Esto le provocó fracturas pero se encuentra fuera de peligro. Si bien el policía bajó a socorrer al pequeño, los vecinos lo golpearon y atacaron con piedras a la unidad. El cabo Daniel Sánchez negó esta versión y sostuvo que estaba haciendo un patrullaje rutinario, negó una persecución y dijo que iba a baja velocidad en esa zona. Un nuevo hecho de inseguridad que sacude a Córdoba. Esta vez la víctima fue un policía que se encontraba de civil en barrio Ciudad de los Cuartetos de Córdoba capital. El cabo fue sorprendido por tres delincuentes que quisieron robarle la moto, lo amenazaron con un arma y le dispararon en la zona de la cintura. Los ladrones le sacaron el arma reglamentaria y el celular e incluso escaparon con total impunidad. Hasta el momento no hay detenidos y el policía se recupera luego de haber sido herido. La localidad de Alejandro Oroca no sale de la conmoción tras el fallecimiento de una mujer luego de que se derrumbara parte del techo de su vivienda. La víctima tenía 82 años y fue encontrada sin vida entre escombros de su casa de la localidad de Alejandro Oroca del departamento Juárez Selman. El derrumbe se produjo en la habitación. La Fiscalía de La Carlota investiga las circunstancias en las que se produjo el colapso de la estructura que derivó en el deceso de la víctima. Y la semana comenzó con una nueva suba del dólar blue, que ya prácticamente no tiene techo. Y durante este lunes 24 de abril llegó a los 458 pesos para la venta en Córdoba, 11 pesos más que el valor del cierre del viernes pasado. Mientras que en Buenos Aires llegó a los 463 pesos. En medio de la fuerte suba del dólar blue, el ministro de Economía Sergio Massa encabezaba un acto anunciando un plan de inversión en Edesur, pero no habló del dólar. Última semana completa del mes de abril que se va a empezar a despedir con un clima bastante atípico porque se espera un paulatino ascenso de las temperaturas con el correr de los días y principalmente la humedad que va a ser la característica a raíz del ingreso de un frente cálido, caluroso proveniente de Brasil para la mitad de la semana, regalando máximas superiores a los 30 grados en Córdoba. ¿Qué es lo que va a pasar de cara a mañana martes al miércoles en Córdoba capital? Bueno, lo vemos a continuación. Llegamos al final de nuestro noticiero, pero les recuerdo que pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y aparte los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Esto ha sido Dartevenoticias, edición central. Que descansen y nos encontramos el miércoles que viene. Chao, muchas gracias. Chau.